Música Mediante la última investigación que realizó el Ministerio de Educación y Cultura en el periodo 2004-2008 respecto a la importancia del preescolar en el desarrollo educativo del niño, concluyeron que debido al bajo nivel de enseñanza en esta etapa, no tiene trascendencia dicha educación para sus años futuros como estudiante regular. Nuestros preescolares no son preescolares muy buenos, en realidad influyen poco. En el desarrollo, sobre todo no ayudan a superar las brechas. Los chicos llegan en diferentes situaciones, si uno compara los chicos que asisten o asisten al preescolar, y esas diferencias se mantienen a lo largo de la escolar básica. La educación o el sistema educativo no logra revertir esas brechas iniciales con que arriban los niños a la escuela. Eso significa que realmente hay que trabajar bastante, no solo en la cobertura, sino también en la calidad o en el modelo de intervención que se hace en la institución. Este estudio implicó, por un lado, hacer una serie de evaluaciones a niños y niñas que iniciaban la sala de 5 o el preescolar al principio del año y al final del año. Se tomaron una serie de mediciones, aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, afectivo, social. Por ejemplo, un aspecto que prestamos bastante atención tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Y también se tomó un grupo de niños y niñas de la misma edad, de las mismas comunidades en que estaban estos chicos evaluados y que no estaban asistiendo al preescolar. Eso vendría a ser un grupo de control, si hablamos más en términos del diseño de investigación. Este tema fue abordado durante el Seminario Internacional de Infancia, promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y el Ministerio de Educación que se llevó a cabo en Asunción. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color.